Buenos días, mi nombre es Jesús Severo Osuna Campoy, el cargo es Comisario de Desarrollo Social de la Comisaría de San Ignacio, Piyino Osuna, mejor conocido. Sí, mire, para San Ignacio vienen muchas cosas buenas, principalmente mucho trabajo para la gente, he estado en comunicación con ellos, yo, como les dije de un principio de que andaba en mi gira de campaña, vamos a poner, este, yo nunca les prometí nada, yo lo único que les prometían es trabajo, trabajar en conjunto con ellos, entonces, yo lo que quiero es sacar adelante mis comunidades, que les hace falta muchas necesidades, tienen muchas necesidades, las necesidades siempre las tenemos, son las mismas, entonces, gracias a Dios que hemos ido trabajando, en poco tiempo hemos logrado muchas cosas. Hemos hecho, principalmente ahorita la necesidad, andamos batallando con el paso número uno, que es el problema del agua en todas las comunidades, ahorita ya solucionamos el problema de Cutantaca, Rancho del Padre, estamos ahorita con el problema del recodo, como lo dije que el recodo iba a ser la primer, la primer comunidad que iba a ayudar, estamos con ella, no estamos todavía al 100 que diga, ya estamos listos para el recodo, no, le falta cualquier cosa, detallitos de acoplamiento entre la gente, o, como te podré decir, es cuestión de platicar, de juntarnos y ponernos bien, pero ya hemos sacado adelante muchas cosas en el recodo, que vamos un buen paso adelante. En el recodo ya logramos pagar el primer recibo de la luz, estamos uniendo a la gente para que empiece a participar la gente, así, a mí lo que me interesa es que la gente se meta, se meta a su necesidad, que es el agua, mucha gente no les interesaba pagar, otra sí, que para acá, entonces yo lo que quiero es que todo en conjunto participen. Para los jóvenes de San Ignacio vamos a empezar con mucho el deporte, de hecho vamos a empezar con lo del béisbol, las ligas de béisbol, estoy platicando con unos chavalos encargados de los peloteros, de las ligas, vamos a meter mucho béisbol infantil, ya estamos empezando a platicar con lo del béisbol también femenil, fíjese que ha estado muy tranquilo, muy controlada la gente ahí, yo platico, me voy por, vamos a poner por barrios, por barrios, de hecho estamos formando un líder por barrio, un jefe de barrio, porque vamos a empezar con la limpieza, arreglar las calles, tus frentes, lo que le toca a su pedazo de calle, vamos a empezar con eso a trabajar. Y en la seguridad estamos bien, gracias a Dios, que hasta ahorita vamos bien. ¿Se ven proyectos de pavimentación para San Ignacio? Estuve platicando con el doctor, el doctor trae muy buenos proyectos para la comisaría de San Ignacio, principal, vamos a comenzar con la calle principal, la que trae a la entrada de San Ignacio, la Juárez. ¿Cómo ha sentido la coordinación entre el gobierno municipal, estado, diputados? Con el doctor estamos bien, bendito Dios, he estado bien en comunicación con él, me ha estado apoyando, el compañero ha estado siempre conmigo, este es el ingeniero Márquez, diputado Márquez, es el que me ha estado apoyando también, y por el gobierno del estado. El tema más delicado, bueno, te voy a hablar en general, lo que es comisaría y lo que es todo comisaría y con sus comunidades. El problema número uno ahorita en todas las comunidades es el agua, es el problema del agua, y estamos tratando de solucionar ese paso número uno. Ya después nos iríamos al dos, que son los arreglos de las calles, callejones, todo eso. Ese es el paso número dos, pero ahorita lo primordial es el agua. Gracias, le doy aquí por este medio también al amigo Roberto Rodríguez, que me ha estado apoyando también, ha estado en conjunto conmigo. Bueno, ahorita estamos trabajando, quiero ir a ponerme de acuerdo con el doctor, la gente me está pidiendo mucho las fiestas tradicionales, las fiestas tradicionales, viene la fiesta de San Juan, viene el día de San Ignacio, que siempre eran unas fiestas preciosas, quiero platicar con él, y ponerme de acuerdo a ver qué es lo que vamos a hacer, yo no quiero dejar atrás esas tradiciones, quiero revivir las tradiciones, porque la gente está encantada, y no les quiero quedar mal a mi comunidad, ni a mi pueblo, sería. Ok, tocando el tema del Día de las Madres, ¿cómo les fue? Oh, mi amigo, fue un éxito, estoy encantado, encantado, agradecido de todas esas mamás que me abrieron el corazón, de veras que no tengo palabras para decir lo bonito que sentí, gracias al ingeniero Márquez, que me estuvo apoyando. Bueno, la verdad que fue una cosa tremenda, yo pensé que iba a ser una fiestecita, y la verdad que fue un fiestezón, fue algo inmenso. Yo estábamos, yo le calculo que hayan ido unas mil mamás, eso fue lo que más me gustó, mamás, no había muchos papás ni nada, era fiesta de mamás. Quisiera agradecerle, pues a toda la gente que le doy las gracias, en general a toda la gente de mi comisaría y sus comunidades, que muchas gracias, Antemano, que me han estado apoyando, principalmente con el apoyo moral, y la verdad que mucho trabajo no me han dejado solo, no me han dejado solo. Gracias a ustedes y gracias por esta invitación, y estamos a las órdenes en la comisaría de San Ignacio. Gracias.